En quinta de Villa. Y de Villa Domínico nos vamos a ir cerquita, pero al predio Tita Mateus y donde Racing recibió a Independiente en las categorías menores. A continuación, mientras vemos cómo salían los equipos a la cancha, revivimos lo mejor en el duelo de séptima. El rojo que se va al ataque con Díaz, el pase para Cardoso. Díaz defensor de la Academia, en este caso que lo marca, los jugadores empiezan a luchar por la pelota hasta que Matías Díaz le pega una patada, de esta manera, al jugador local, sí. Infantil, realmente, en consecuencia, se iba expulsado, no hay que reaccionar. Alejandro, por favor. Se arma el tole tole, pero por suerte no pasó a mayores, aunque Independiente tiene que aprender en ese sentido el chiquilín. Expulsado y así arrancaba con 10, el rojo, pero siguió empujando. Roberto Giacomini que la cruza al área, del otro lado la toma, de esta manera, Matías Neguiza, centro pasado del número 5, Giacomini que la baja y Enzo Galarza, con ese zurdazo, abría la cuenta para Independiente. Recordemos que el rojo acumulaba tres partidos sin caídas. Va a recibir Lucero, se la devuelve a Reyes, Matías Neguiza que lo apura al arquero académico y le termina cometiendo otra falta bastante infantil. El capitán del rojo ya tenía una amarilla. Por eso, otra expulsión para Independiente que igualmente iba por más. Buena maniobra individual de Gastón del Castillo, el otro hermano del Kun Agüero, el remate cruzado y la pelota que se iba apenas desviada. Victoria teñida de rojo en séptima a pesar de las expulsiones. Octava división, Copa Campeonato. Racing venía de igualar sin goles, antes central Independiente sumaba dos empates de manera consecutiva. El rojo hoy va a tener la primera pelota en profundidad para Juan da Rosa que ya dentro del área no logra definir con precisión. Era el 1 a 0, se lo perdía el número 9 que así se lamentaba. Más da Rosa con el centro de la derecha. León López que se la va a bajar a Brian Gauna, su brazo del volante, apenas afuera. La Academia y el rojo no se sacaron ventajas en octava división. Y finalizamos con el duelo de la novela. Los más chiquititos, Independiente, acumulaba cuatro partidos invictos mientras que Racing venía de dos empates en fila. Cides con el tiro libre, el cabezazo de Rotella, tapa Pablo Sequeira y en el rebote Agustín Charra no perdona y pone el 1 a 0 para el local. Los dirigidos por Juan Fleita venían de un 0 a 0 frente a central. Sin embargo, era el complemento así. A través de Nicolás Flores, el rojo se ponía 1 a 1 e iba por más. Flores nuevamente se la pasa a Sochosbom. Le va a quedar a Mauro Molina, que vencía la resistencia de Piedra Buena. Independiente, buscaba su quinto triunfo en la Copa Campeonato y así lo conseguiría. Ahí estaba 2 a 1, pero habría más. Penal de esta manera. Sobre Flores, que va a patear con el penal. Y el arquero contiene el penal. Piedra Buena bien. En el rebote no pueden. Igualmente el rojo, conducido por Pertudani, superó a Racing 2 a 1 en la novena.